A través de una denuncia ciudadana, Natividad Hernández Pastor, quien desde hace más de 10 años se dedica al trabajo doméstico en el condominio velera de la zona de Amante del Puerto, aseguró que fue despedida injustamente, además de haber recibido malos tratos por sus patrones. Lo que pasa es que yo ese día, la señora me avisó que iba a venir, nada más porque no le saqué los muebles, los muebles que tenía que sacar, porque ella me confundió, me dijo que venía el sábado y después me dijo que venía el domingo, entonces ese fue el motivo nada más, porque no le saqué los muebles, nada, nada, ni seguro tenía. Y cuando ella venía, o sea, me traía mucha gente, hasta 10 personas, y para atenderlos yo sola nada más, desayuno, comida y limpieza, por barato. ¿Cuánto le pagaban al día? 50, 250. ¿Nada más cuando ella venía? Cuando ella venía. ¿Y cuando no, no hay trabajo? No, no hay trabajo. Por dicha situación de abuso laboral, Natividad Hernández exhortó al gobierno federal a supervisar las prestaciones que las trabajadoras domésticas por ley deberían tener, pues en repetidas ocasiones son explotadas por sus patrones. Señor López Obrador, yo quisiera que tomara cartas en este asunto, porque la verdad no es justo, que uno, o sea, te maten a trabajar todo el día para pagarte una miseria y después, o sea, te tratan como esclavo, porque no te dan horario de salida, sales muy tarde, entras muy temprano, y pues yo pienso que no es justo, porque la verdad, ella me vetó, no puedo trabajar en ningún lado, en ese condominio, de hecho, yo tenía otro departamento y ya no me dejaron entrar por culpa de ella, o sea, no es justo. Que si yo tengo un trabajo, hay otro trabajo y ella no, o sea, me prohibió la entrada, no robé, me quedé sin trabajo, no estoy trabajando y no tenemos dinero, o sea, para mí era mi, era mi, este, ella me lo quitó, me quitó mi trabajo. Con imágenes de David Duarte informó para Sur TV Noticias, Sabat Andraka.